¡Wow! ¡Oh! ¿A dónde crees que vas tan a prisa? ¡Oye! ¡Suéltame! Solo quiero que pongas atención. ¿Qué hará? ¿Estás escuchando? Accidentarse es muy fácil. Podrías lastimarte... O algo podría pisar o perderme en la llanura, sí. Y no olvides que no quiero que te alejes de la Roca del Rey en ningún momento. ¡En ningún momento! ¡Lo sé! Y si veo alguna extraño, no debo hablar con él. Vendré directo a casa. ¡Ya entendí! ¿Puedo irme ya? ¡Sí! ¡Qué simpática! Haz lo que dice tu padre, Kiara. Sí, mamá. Y nunca vayas a las lejanías. En esas tierras solo habitan los forasteros traidores, niña. ¡Créelo! Tienes razón. No debes darles la espalda. ¿En serio? ¿Por qué? Olvídalo. Solo ve a jugar. Pero es que... Un día lo entenderás bien. Vete. ¡Oye! ¡Y no te alejes del camino que te he indicado! Simba, ¿ya olvidaste quién era así? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? Kiara. Es igual a ti cuando eras cachorro. ¡Exacto! Estuvimos en peligro en muchas ocasiones. Sí, los peligros en los que nos metías. Estará bien. Eh, Timón, Pumba, vengan acá. Buenos días, Mon, Capitán. Quiero que vigilen de cerca a Kiara. Le gusta mucho arriesgarse. No te preocupes, la seguiremos como el mal olor a un cerdo. ¡Oye! Es la dura realidad, Pumba, acéptalo. Chicos, confío en ustedes. El peligro puede estar bajo cualquier roca. ¡Ajá! ¡Oye, espera! ¡Vuelve acá! ¡Solo quiero jugar!